¿Cómo te gustó el cambio cultural? ¿Cómo te gustó el cambio cultural? La calidad de las personas, puedo decir, esa cordialidad que tienen los jijoneses para tratarte, tanto los profesores como afuera en el medio externo. Toda la gente está dispuesta siempre a ayudarte. En el ámbito académico todos los profesores están como papá y mamá detrás de ti casi siempre. Y eso también te hace sentir al inicio de la experiencia muy segura de que estás con personas de que te van a apoyar todo el trayecto del primer año. Y bueno, también la ciudad me encantó porque estaba al lado del mar, tuve la oportunidad de estar todos los días al lado de la playa y eso, bueno, no sé, para muchas personas es genial y para mí lo es. También fue muy bonito allá, los paisajes, era fácil para irte a conocer lugares, salir con amigos, salir a comer. Era genial, una experiencia increíble en Gijón también. Me encantó. La experiencia más bonita del máster, puedo decir, en primer lugar, que me permitió cumplir mis sueños de estudiar en un mundo internacional, que me permitió desenvolverme en un nuevo idioma, pero también me permitió conocer muchas culturas. Y lo más bonito fue eso, que pude compartir ideas con personas de todo el mundo y pude ampliar mi visión para no solo pensar en cómo es en mi país, sino de manera internacional cómo se desenvuelve el mundo profesional.